Un nuevo hecho violento sacudió a la ciudad de Valledupar. Manuel Feliciano Arias Charri fue asesinado a bala en la trocha de Los Cominos en inmediaciones de la invasión Altos de Pimienta, el noroccidente de Valledupar. La víctima, quien trabajaba en el oficio de vigilante comunitario, fue encontrado por transeúntes de la zona en la madrugada de hoy. Según el reporte de las autoridades, habitantes del sector subnormal escucharon una detonación a las 4.30 de la madrugada. Salieron a ver qué ocurría, pero no encontraron nada inusual. Sin embargo, a la hora siguiente se percataron del acto criminal. El cuerpo del hombre de 43 años presentaba un impacto con arma de fuego con orificio de entrada en la parte posterior de la cabeza. Sus restos mortales estaban tendidos en medio de la maleza, en un sitio poco visible para los transeúntes. Los miembros de la fuerza pública, una vez fueron alertados de lo ocurrido, rápidamente arribaron al lugar y lo acordonaron para que los curiosos no alteraran la escena del homicidio. Arias Charri se desempeñaba en el mencionado oficio en el sector de Valle Horizonte y Guasimales, donde era altamente reconocido por los residentes, quienes se mostraron aterrados al enterarse de su trágica muerte. En el reporte de las autoridades competentes aseguran que Arias Charri fue integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y que para el año 2006 se desmovilizó en Chimila. Así lo dio a conocer el hermano del hoyo, Xiso. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes luego de recaudar evidencia, lo trasladaron al amor del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde realizaron la inspección técnica del cadáver. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar.